Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lina Leonela y en el día de hoy quiero contarles cómo viajé a Estados Unidos. Vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿por medio de qué agencia viajé? Yo viajé a través de una agencia que se llama Global Exchange. Esta agencia es la agencia nacional que está en Colombia. Esta al mismo tiempo representa a una agencia internacional que se llama Opercare. Voy a mencionar los requisitos que necesitan para poder entrar a este programa. El primero es tener menos de 25 años, hasta los 25 años se puede viajar. Tener la licencia de conducción, certificado de natación o un curso, un certificado de primeros auxilios y pasaporte. La licencia de conducción la saqué en Conducaquetá, allá en Florencia, Caquetá, y me costó alrededor de un millón trescientos. El certificado de natación lo hice en CONFACA. Bueno, en CONFACA hay dos opciones. Puedes tomar un test, pero te van a evaluar con rangos bastantes altos. Porque estos test suelen ser tomados por soldados o personas que tienen que cargar armas y cosas pesadas y que tienen que realmente demostrar que saben nadar. Por otra parte, como lo hice yo, yo tomé un curso. Este curso lo hice durante dos meses. Eran los días sábados de 9 a 11. Y el costo era de 97 mil pesos, más o menos. Si estás afiliado a CONFACA, puede que te cueste un poquito menos. En cuanto al test que te hacen allá, cuesta nomás 30 mil pesos y te va a demorar estar nomás como unos cinco minutos. Realmente no te va a gastar nada. Pero entonces tendrías que hablar con CONFACA para que te evaluaran nomás lo que la agencia te pide. El certificado de primeros auxilios lo hice en la Cruz Roja. Ellos están ofertando a cada rato los cursos. Aunque por la situación toca mirar a ver qué pasa. Entonces, este curso me valió 97, 8 o algo así. Aunque puede que haya subido un poco más. El pasaporte estuvo alrededor de unos 300 a 400 mil pesos. Realmente ahorita no recuerdo bien exactamente la cifra. Y este lo puedes hacer en la gobernación. Pero antes de eso tienes que sacar una cita por internet. Entras a la página de la gobernación. Y por último y no menos importante es que tienes que ser estudiante o estar trabajando. Obviamente tener un contrato legal. Estos son los requisitos, bueno, y los documentos que te piden al principio y que a veces hacen que tu proceso sea más demorado. Si ya tienes tu licencia de conducción y pasaporte, pues va a ser que tu proceso ya estando en el programa sea mucho más rápido, mucho más fácil. Entonces, bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó, dale like, comenta y si me quieres ayudar, suscríbete para que este canal siga creciendo. Si tienes alguna inquietud, pregunta, cualquier cosa que te gustara que yo hablara en un próximo video, lo puedes dejar en la cajita de descripción. Bye, bye.